Dalita has tomado vos algún día líquido de freno, de entrada- No... porque no manejo... así que no... No tengo auto Si manejara... me metía un trago ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Gracias!!! Porque tengo que ir a comer alfalfa antes ¡Espentacular! ¿Por qué no maneja con el limpio alfalfa? ¡Se maneja la semana! Por eso no hay tiempo que lo vemos la dejan manejar Ponemos el agua limpia para abrir ¡Pero! ¡Cállate vos! Bueno, Alita, volvemos al tema. Entonces, ¿no manejás o tomás líquido de freno? ¿De las martillas de la mañana? ¿Vas a partir del freno también? No, esas las tomás vos. ¡Ahhh! ¿Y entonces qué? ¿Alguna vez tomaste algo loco? No, algo loco. Cuando mucho, dos copitas más de champán. Nada más. No, porque no manejo, así que no... ¡No tengo autos! ¡Ah, si manejaran le metí un grado!